Me gusta cuando sexy te me pegas Tu seducción a la hora de bailar Que partí en ese juego que tiene en tus caderas A cualquier otro cuerpo me adelirá Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Jennifer Lopez Escucha baby si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Let's go Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Let's go baby si Un beso tuyo es como mi medicina Llévanme al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévanme al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Venga y en el oído me susurra Aún si me engatusa La falda más cara copina con la blusa Me meto en mi mente como un incruza Yo les digo que lo haga y no se relusa Dame más, yo te llevo a la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más, más Yo quiero saber lo que tú das Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar ¿Dónde se prendió la casa? ¿Ves que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura ¡Sube la adrenalina! 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 Gracias por ver el video.